Con toda furia, rencor que nos consume Jamás quisimos abrazarlo cual costumbre Va a ser la fiesta natural de nuestro cuerpo No fue tu culpa, fueron dogmas en su templo Por dar de sangre va su nombre en el registro ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál sacrificio? La rutina del salvaje Cuentos colgados de los puentes en el viaje Una franquicia que promueve un arcoestado Un sindicato que ya fue desmantelado Cínicamente vomitamos la barbarie Bandera del suicidio, urgencia del desaire Pateando extraños desquitamos la impotencia Ni el ansiolítico regula esa cadencia Condescendencia que nos hierve como un hada Codependencia de una crisis delegada I don't wanna lose myself like last week But I can't even tell you what's been going on Never wanna let these thoughts define me I need you to hear what I'm saying Don't ask me how I feel about this What I think about that Let me find more patience Spend my energy where it's meant to be I don't need complaining No, I just keep on going through the motions No, I just keep on going through the motions Yeah Cause I don't wanna lose myself like last week But I can't even tell you what's been going on I never wanna let these thoughts define me I need you to hear what I'm saying La pirotecnia va pintando el espejismo Forjando el mito, el cataclismo Son los detenes geopolíticos al frente Sedientos por el crudo les escurren por los dientes Cuerpos se embolsan afragando las corrientes Aquí celebridades y lenguajes incluyentes No hay más retórica es la cacha o la pistola Famérica, pobreza, buscarse la payola Un hinchamiento colectivo por deporte Una emboscada, caravanas para el norte Balas al aire por el ego desvalido Rabioso, vocifera, pero nadie lo ha entendido Se encuentra herido por un fuego que carcome Si no mete las manos, el sistema se lo come El escrutinio es una guerra punitiva La ruta en la violencia empieza siempre desde arriba I don't wanna lose myself like last week But I can't even tell you what's been going on Never wanna let these thoughts define me I need you to hear what I'm saying Cause I don't wanna lose myself like last week But I can't even tell you what's been going on Never wanna let these thoughts define me I need you to hear what I'm saying I need you to hear what I'm saying Yeah, we need you to hear what I'm saying So let's go Gracias por ver el video.